Música Música Bueno, muy bien, seguimos con los capítulos de los 41 años de Aten Hoy estamos con la compañera Laurita Mayola, de la Escuela 178, histórica, y referente del fondo de huelga, Laurita Mayola. Bueno, al principio estábamos arriba, en la calle Perito Moreno, arriba, nos participábamos en la parte de abajo, y se hicieron grandes esfuerzos y sacrificios, recuerdo que estaba Virginia Muljar en la Secretaría de Finanzas, y medíamos en el papel, las tintas, porque la idea era, llevamos nuestras hierbas, la idea era poder tener una casa, un sitio, un lugar donde convocarnos, pero además, no solo las condiciones directivas, sino lo podemos llegar desde aquel momento, que era importante. O sea, que ese local se pagó con la plata de Aten Capital, con el de los asiliados. Sí, sí, sí. Y además, cuidando el mango, justamente para poder pagar la casa, ese era él. Pero bueno, estamos ahora. Ahora acá, una deuda con 500 mil pesos por mes. Mucho dinero de la deuda. Y acá no tenemos esos espacios. Y seguimos reclamando el local de Perito Moreno. Y seguimos reclamando. Sí, sí, sí. Creo que la vieja militancia, en el sentido de que ya somos de una cosecha 60i, más o menos, para reivindicar siempre esta posición. Y además, valorar el esfuerzo que hacen otras generaciones anteriores, no otros. Estamos muy contentes luchando. Valorarlo. Valorarlo, tener un espacio propio, con las condiciones adecuadas de retorno. Porque la plata, el dinero de los asiliados y las asiliadas, está muy ligado a la democracia sindical y los procesos de burocratización. En ese sentido, digamos, no es algo que va por otro camino, ¿no? Es decir, las remisiones públicas, en que se usa el dinero, esto del local. Y en este sentido, el tema del fondo de huelga, que es el de bien. También es parte de, estamos reivindicando el programa histórico de ATEM. Es una experiencia interesante. Sí, en realidad, el Estado, el Gobierno, siempre nos anvixia económicamente en los momentos más difíciles. Uno sabe que ningún sindicato tiene poder de poder pagarle el salario a docentes. Recordemos que nosotros no hacemos 10 días de paz. Es decir, cuando se pone encarnizado es un mes, dos meses, tres. La comisión directiva de la capital destina una proporcionalidad del ingreso todos los meses. Me parece que era el 3.5. Nosotras, con Jorge Toledo, tomamos este cargo, nos eligieron en la asamblea, que vinimos a fin de revisar un fondo de huelga anterior, que aparentemente se había empezado a manejar con una lógica bastante distinta de la que el sindicato, en ese momento, había votado, ¿no? El fondo de huelga es un fondo que se usa solamente para la huelga y que se decide solamente en asamblea. O sea, quienes están a cargo del fondo, o quienes estábamos a cargo del fondo de huelga, lo único que hacíamos era monitorear las cuentas y hacer lo que la asamblea iba a fin. Y eso se hizo durante muchos años. Creo que nosotros tuvimos 12 años. Nos tocó el corralito, y las colas del corralito, ir a pesificar a 1.40 en la deputada de huelga. Yo creo que esto es una muestra cabal de que estamos sumamente fuertes y que el pueblo nos acompaña, porque hasta ahora el gobernador Zapás, cada vez que había producido una represión, había producido una estampida, y ahora es tan justo el reclamo que toda la población... jamás movíamos un centavo si no era por la votación de huelga. Cuando en las grandes luchas, esto se votaba con una asamblea repleta de 1.300, 1.200 compañeros, y disponían qué cantidad de dinero se daba por escuela para acompañar la lucha en esa escuela. Pero además, ese dinero en general no alcanzaba siquiera para ayudar a un compañero de compañera. La idea era que con ese dinero se generaran actividades, se multiplicaron actividades en cada escuela. También en esto de acompañarnos y contenernos cuando la lucha se pone dura, todo se vuelve hasta Turquía, hasta propia casa, ¿no? Y se hacía un informe en la asamblea, ¿te acuerdas antes? Todas las asambleas hacíamos el informe de cuando habíamos entregado, de cómo habíamos distribuido. Muchas huelgas nos han descontado meses, no sé, porque las luchas son así. Digamos, una apuesta y el descuento a veces viene, pero cuando se lo ganamos al gobierno, incluso devolvíamos la plata acá, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y aún sin ganarlo, muchos de nuestros compañeros y compañeras de la asamblea de paz hacían el aporte, aún no les descontaran, hacían el aporte a fondo de la huelga. Y se nos devolvían el descuento, porque si ganábamos eso en la huelga, se devolvían. Porque eso fortalecía el fondo de la huelga. Y se devolvía. La idea era esta, si nosotros íbamos a la lucha, a la escuela se les daba un dinero para que distribuyeran estas actividades. Si no nos descontaban, ese dinero se devolvía. Si nos devolvían el dinero, ese dinero se devolvía. Y otra vez quedaban custodía de ese momento. Y a través de las delegadas y los delegados, ¿no? Total. Se elegía para poder solicitar los gobieres de una nota. Todas las personas que estaban de paro en la escuela firmaban esa nota, pero se elegían a dos personas de encargada. Podían ser delegados o delegadas, o no, porque era quien les procedía. Y el que no. No, digo lo que... La finalidad del fondo era poder sostener la lucha. Y que ante la asfixia económica del Estado o del gobierno de turno, que siempre fue el MPN en una provincia, pudiéramos disponer de un fondo como para poder sostener. Ya sea el agua, la leña de piquete y la distribución por escuela para que... Además, es una actitud política, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a luchar a fondo porque sabemos que... Ahora estamos peleando por cargos para primaria. No van a poder con vosotras. Claro, vos que sos de primaria, viste que estamos peleando por cargos, duplas pedagógicas, equipos interdisciplinarios. Es un negocio contendente. Es importante. El equipo interdisciplinario va a ser desde el público. Para lograr eso vamos a tener que encarar una gran huelga. Sí, y absolutamente primaria se tiene que poner a cargos. En primaria, esta vez, soy de primaria. Pero primaria estuvo en todas las luchas, siempre, todo el cuerpo. y no siempre se compensó a primaria. ¿Y hay algo más que vos quieras reivindicar? Yo te quería hacer una pregunta pensando en las compañeras jóvenes que ingresan y que, bueno, nosotros las invitamos a afiliarse, a fortalecer el sindicato, a tomar la decisión política de pertenecer. ¿Vos cómo le hablás a esas compañeras? ¿Cómo le decís que tienen que ir a la asamblea, que tienen que participar? Bueno, a él me tocó en los últimos años, no me tocó elegir. Elegí ser equipo directivo. Y entre paréntesis, ATEN me preparó para estar en ese sitio. No fue gobierno, no fueron las capacitaciones, sino que tiene que ver con una manera de encarar y de decidir en asamblea, colectivamente, ¿no? Como sujeto político. Eso lo aprendí en ATEN. Creo que se suma siempre en los momentos de la lucha y que es importante en esos momentos sumar a la masividad de las medidas a hacer que muchos compañeros y compañeras comprendan de qué se trata el sindicato. Hoy por hoy hay un vacío político de discusión. Esto de que lo pedagógico es político y de que nos vemos que todo es político está como un libro del sindicato. Lo dibujado, al menos, hablo desde la escuela. Hay que ir a generar el debate a las escuelas que era lo que se hizo siempre ya no solo por estas cuestiones electrónicas sino ir a poner el cuerpo. Lo aprendimos con ATEN es eso, ir a poner el cuerpo a cada escuela. Y obviamente, a mí me preguntan qué pasa con las docentes y los docentes que hoy por hoy no militan, no tienen una posición política. además, creo que en estos últimos años se ha generado un cambio definitivo para esto. La política actual, en este caso del TEN, no sumó a la discusión en el recreo, a la discusión de los que entramos y estamos en la primera parte de la jornada charlando o a la salida. Se perdió la discusión en la jornada. A nosotros nos ha pasado como equipo directivo de plantear el espacio normal que teníamos siempre en la jornada y que nadie tenga nada que decir o que aportar o que discutir y que se está con la discusión de la gestación. A las compañeras les digo, súmase, porque tarde o temprano el Estado ajusta, el Estado aprieta, el gobierno aprieta y los errores están juntos. Ese es el proceso que estamos revertiendo con la elección de delegados. Yo debo felicitarlos porque veo un paracón entre los 90, ¿no? Y ahora, por ahí al principio cuesta, para el que recién empieza a militar porque no está nosotros nos ubicaban las tías cuando eran muy chiquitas, uno cree que está todo el mundo peleándose, ¿no? Y en realidad lo que está es discutir, no es pelear, es discutir. Y lo vas a ver en la asamblea, lo vas a ver en la elección de delegado, de delegada, pero es básico, con la heterogeneidad, la discusión, la confrontación, porque de todo eso a 34 años, yo diría, bueno, su motor. Acá la ley federal de educación no entró y la sigue ni siguieron. Bueno, bueno, muchas gracias, Laura. ¿Sí? Nos vemos en la próxima marcha, seguro. Bueno, todas las jubiladas, por favor, también, que se salga, porque es re importante. Bueno, muchas gracias. Un cierre, vos ya sabías, que las maestras luchamos todos los días, por el salario vamos a luchar, ahora vamos por el índice mensual. No queremos ni nada, ni tampoco por represión, queremos que los salarios de ganar a la lengua, no me apoyen, es de mensual, hay que luchar, por el índice mensual, por el índice mensual, por el índice mensual, por el índice mensual, por el índice mensual.